Imagínate, porque hace paso está solita, pero no le voy a preguntar, escucha tu mamá, no caiga, no se va a llegar en el final. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la broma no se pone tranquila, va a ser tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo yo no me la haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la broma no se pone tranquila, va a ser tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo yo no me la haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la broma no se pone tranquila, va a ser tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo yo no me la haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la broma no se pone tranquila, va a ser tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo yo no me la haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la broma no se pone tranquila.